9 minutos, vean lo que le sucedió a este angelito todo provocado por la falta de conciencia, por consumir alcohol y manejar. Resulta que tuvo un accidente en la madrugada de esta jornada en el distribuidor Vial El Sarape, justo en los deprimidos de este distribuidor. Resulta que volcó, pero no solamente volcó, sino que el tipo no se dio cuenta de lo que había sucedido, del caos que provocó porque se quedó dormido dentro de su unidad. La madrugada de este jueves, un automovilista ocasionó un accidente y volcó en el distribuidor Vial El Sarape al conducir en estado inconveniente, por lo que fue detenido por las autoridades. Fue minutos después de las 5 horas cuando Héctor N., de 26 años, transitaba por el periférico Luis Echeverría en un Chevrolet Aveo e ingresó al paso a desnivel que conduce al Boulevard Fundadores. El conductor de un Volkswagen Bora aseguró que el señalado se desplazaba a exceso de velocidad por detrás suyo y lo hizo impactarse contra el muro al esquivarlo. Posteriormente, el joven perdió el control de su vehículo, el cual volcó, por lo que la situación fue reportada a través del sistema de emergencias 911. Personal de tránsito municipal arribó al lugar para tomar conocimiento, percatándose de que el hombre se encontraba dormido en su automóvil, además de que presentaba aliento alcohólico, por lo que lo pusieron bajo arresto. El túnel permaneció cerrado a la circulación durante algunos minutos, hasta que los vehículos involucrados fueron retirados. Con imágenes de Erick Briones, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.